hola a todas mis estrellitas bienvenidas a el zen y de abelir tendencias en moda hoy os traemos blusas de moda 2023 moda 2023 mujer en el vídeo de hoy os traigo una selección de blusas de moda que las distintas fashion week nos muestran como tendencia en la moda 2023 también os voy a dar tips y consejitos sobre cómo sacarles el máximo partido no es ningún secreto que las blusas bonitas son perfectamente combinables y adaptables a casi cualquier prenda ya sea de outfit superior o inferior y este año las tendencias nos dictan que los tipos de blusas de moda 2023 que más veremos serán entre otros estos tres tipos de modelos de blusas de moda 2023 de mujer que hoy os traigo blusas casuales con transparencia serán las delicias de nuestros outfits elegantes por tanto si las combinamos con pantalones palacho pantalones anchos o pantalones de pinzas crearemos unos looks glamurosos súper en tendencia como veis en las blusas elegantes con transparencias que os muestro menos es más por tanto no hace falta mostrar mucho para aportar ese toque distinguido que sólo tejidos como la gasa o el tulle nos aportan ya sean blusas cortas blusas largas camisas camisas oversize más si blusas o blusones y que harán las delicias de outfits de gala con blusas elegantes 2023 blusas de moda 2023 con transparencias como las que estáis viendo por ejemplo también se podrán combinar con vestidos cortos vestidos midi o vestidos largos esta vez anudadas en la parte delantera esto aportará un aire romántico a nuestro look en general si las blusas juveniles son demasiado transparentes no preocuparse podemos ponernos debajo de estas tops bodies camisetas o playeras que nos brindarán la comodidad necesaria para cada una de nosotras otra de las tendencias que las fashion week nos deja es el tono fusia ya que este tono lo inundará todo por tanto las blusas rosas serán la pareja ideal de prendas más informales como son los jeans joggers pantalones paper bag slow chi leggings o jeggings si estas blusas modernas que os muestro en tono fusia las acompañamos a su vez de chaquetas estilo casual como pueden ser chaquetas de mezclilla chaquetas vaqueras cazadoras o biker formarán un look con blusas modernas 2023 femenino y súper informal si además de esto conjuntamos nuestras blusas 2023 en tono rosas con sandalias rosas o estiletos aportaremos un pop de color súper juvenil en el tren inferior si tú eres más de calzado plano puedes probar a elegir los cordones de tus tenis favoritas en tonalidades rosas como los que estamos viendo en las camisetas y camisas de tono rosado que las sombreras estaban ya de moda no es ningún secreto y es que este tipo de blusas informales esta noche enteras vuelve de vez en cuando demostrándonos que la moda es un baúl las blusas informales con hombreras o volúmenes en los hombros estarán más que en tendencia en la moda 2023 la multitud de tonalidades como estáis viendo así se adecuarán a cada una de nuestras necesidades un dato a tener en cuenta en las blusas 2023 de hombreras es que si somos anchitas de hombros o lo que es lo mismo triángulo invertido las usaremos sin hombreras pues nuestra propia morfología nos aportará dicho volumen en esa zona chicas por el contrario que sean morfología triángulo o sea chicas con los hombros estrechitos podrán utilizarlas sin ningún tipo de problema podremos conjuntarlas con blazer cardigans largos kimonos o caftán dejando en la parte inferior lugar para prendas como pueden ser faldas cortas faldas midi o faldas largas como estáis viendo las blusas de última moda que os traigo son perfectamente adaptables a cualquier tipo de look ya sea más elegante o de carácter más casual también lo son a cualquier tipo de edad y bueno chicas pues hasta aquí el vídeo del día de hoy os animo a que os suscribáis activar la campanita y deis like un besazo enorme adiós